forman el sur sureste de nuestro país, que están cambiando la ecuación y que están fundando una patria nueva, pues son desde luego Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán. Son los estados beneficiados en donde evidentemente destacan muchísimo la construcción, la industria alimenticia, la recuperación del sector, de los comercios, de los servicios, del turismo. Hay cosas impresionantes que por supuesto está generando todas estas mega obras. No solamente la mega obra queda como una obra que va a beneficiar en el corto, mediano plazo, sino que lo que estamos viendo es que de manera inmediata generó bienestar, generó crecimiento y generó las bases de una patria completamente nueva. No puede haber patria nueva, no puede haber una transformación profunda como la que estamos viendo sin el rescate del sur. Así de sencillo y así de contundente. Y aquí están las cifras impresionantes. Ahora vamos a lo que está a la parte, por ejemplo, de la construcción. Imagínense. Imagínense.